Música Estamos de regreso con más información. La coordinadora de la misión Barro Adentro en el Estado Trujillo, Andreina Quevedo, aseguró que se están realizando inspecciones en consultorios populares, a raíz de las denuncias que se reciben por la presunta extracción de insumos y medicamentos en estos centros de salud. A raíz de las denuncias que hemos venido recibiendo en Barro Adentro, en mis recorridos, en cada consultorio médico popular, hemos constatado de dificultades tanto médicas como de personal que no va al consultorio médico popular, que no labora, que nunca está abierto. Aparte de eso, los medicamentos que se llevan, bueno, ya los procedimientos legales ya están en la ciudad de Caracas, cuando la presidenta de Barro Adentro, la doctora Mariela Guillén, solicite al ente correspondiente legal para destituirlos. Yo creo que en Barro Adentro no deberían haber personas con esta característica porque la realidad de los trabajadores de la Fundación Misión Barro Adentro, en nuestro Estado Trujillo, que son alrededor de 816 personas, deben estar enmarcados en cuidar y siempre, pero siempre, darle la mano a las personas que necesiten. Yo creo que considero que mientras existan personas dentro de esta fundación que se presten para cometer estos actos delictivos, lo llamaría yo, no deberían estar dentro de la Fundación Misión Barro Adentro. El director del IPASMED en el Estado Trujillo, Orlando Pérez, explicó que el Instituto lleva a cabo jornadas de trabajo como parte de un proceso de transformación que se realiza a nivel nacional. Nosotros el día de hoy estamos realizando un evento de transformación del IPASMED, realmente es una jornada de trabajo, producto de jornadas derivadas desde el nivel nacional. El IPASMED le ha llegado el momento de transformarse, de adecuarse a los cambios, al momento político histórico que vive la República. Y bueno, ya comenzó una serie de discusiones que comienzan desde el nivel nacional, en el mes de agosto, y a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en las 65 unidades que conforman, se están dando estas discusiones. Hoy, por ejemplo, se está haciendo un evento simultáneo en la Unidad Valera y está acá en la Unidad Trujillo, que comporta un número de cinco eventos en el Estado para conformar la que va a ser la propuesta del Estado en términos de esa transformación. Aquí se ha conglomerado un importante número de docentes escogidos de las escuelas, de personal administrativo, de personal obrero, de gente que forma parte de las misiones educativas, de gente que forma parte también del sector salud, Fundación Lucio Involucrado, la gente de Barrio Adentro, la gente del Instituto Venezolano de Seguro Social, el Estado Mayor de Salud, de manera conjunta ha estado acá, la milicia, los CLAP, los consejos comunales, la gente que hace vida política alrededor del instituto para discutir cuál va a ser la suerte, el futuro de la institución como tal, que se transforma para adecuarse a los nuevos cambios. Los cambios van en función del buen vivir, del mejor vivir de la clase trabajadora, de reconocernos como trabajadores en principio y posteriormente abrir estas puertas al resto de los trabajadores para gozar todos de buena salud. El director de la Red de Atención Comunal en el Estado Trujillo, Henry Rojas, señaló que se han atendido unas 394 instituciones educativas a través del programa La Salud Vale Escuela. Las instrucciones son claras de brindar un mejor servicio y una atención primaria en cada una de las comunidades. En este caso, estamos integrando también los programas de Salud Vale Escuela, donde a partir de nuestra estructura organizativa de las áreas de salud integral comunitaria, de un total de 1.120 escuelas, hemos logrado abordar con las áreas de salud, con nuestras 14 áreas de salud, hemos abordado 394 escuelas en tres semanas, que es un avance y un logro que estamos evidenciando y estamos trayendo aquí a discusión y a reflexión para tratar de seguir entrelazando y generando nuevas estrategias para darle esa atención a cada uno de los alumnos y alumnas que están matriculados en la institución. El concejal del municipio Pampán, Argenis Graterol, insistió al Ejecutivo Regional en colaborar para reparar la bomba que está averiada en esta ciudad y aseguró que esta situación perjudica a varios sectores. El problema que está sucediendo, la bomba se desplomó, el eje central de esa bomba, pues lamentablemente se salió de la base principal y la válvula CHEC que controla esa entrada de agua, por ese suministro de agua, pues se desprendió y la bomba dejó de funcionar por lo que acabo de mencionar, por la falla eléctrica presentada ese día. Nosotros desde el mismo domingo estamos trabajando en ese sentido, anoche estuvimos haciendo el equipo que va a reparar, a ver si podemos rescatar esa bomba, que es una bomba sumergible y que está a una profundidad que creo que supera los 100 metros de profundidad, es una situación bastante difícil, así que quiero aprovechar, hacer el reclamo contundente al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno municipal que diga lo que está pasando, que no se ponga a ocultar nada y que el que tenga responsabilidades en materia eléctrica y en materia del ejercicio del gobierno tiene que decirlo. A juicio de Yacely Valesillos, asesora intercircuital de la zona educativa, liceos de la entidad no han perdido actividades académicas desde el inicio del año escolar, aseguró que los nuevos horarios y de contenido forman parte de la adaptación al nuevo currículo escolar. Podemos decirle que a juicio de nosotros no se ha perdido la clase que bien se dice, porque recuerdo que nosotros tenemos 15 días para dar un diagnóstico institucional, un diagnóstico pedagógico que se hace en cada una de las instituciones. Ahora con ese horario más bien se nos va a permitir conocer más a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas que están allí dentro de la institución. El temor de los padres es decir que por cierto que no han llegado, no se les ha dado ese contenido completo, porque nosotros tenemos esa idea de que si no me llenan un cuaderno de contenidos no fui, no fue una educación, no, no, a través de las diferentes actividades que el niño está realizando allí, porque estamos haciendo como les dije ese diagnóstico. Valesillos aseguró que las instituciones que sirven como centros de votación se encuentran preparadas para los diferentes procesos electorales a realizarse. Y en cuanto a lo que hay las elecciones ahora, los que van a trabajar ahí con el porcentaje del 20% para el referendo revocatorio, pues se va a estar aquí en el estado de Trujillo, en el municipio de Trujillo, en tres liceos, en el liceo Ramón Ignacio Méndez, que será que el día 25 de la tarde, que lo va a tomar ahí el día 26, 27 y 28, pues son los días que no va a haber clase. El profesor ya está haciendo un plan emergente para trabajar con ellos. Está en el liceo de Tres Esquinas, también escuela y liceo, en la unidad educativa Andrés Lomel y Rosario, también de igual manera va a ser así. Y la Carrillo Guerra, que sabemos que siempre son las instituciones pilotas donde se dan estos programas, porque no va a ser en todas las instituciones. También se nos habla el CNE de las elecciones, ¿verdad? Pero es a finales, esas elecciones van a ser unas de gobernador a finales del semestre, que serían como en junio o julio, ya se está terminando en esa época las clases. Y unas van a ser a finales de noviembre, diciembre. Y sabemos que tenemos unos docentes comprometidos, un personal comprometido, un colectivo comprometido, que no va a dejar que se caiga esta calidad educativa que tanto se pretende. El representante del Consejo Comunal de La Plazuela, en el municipio de Trujillo, Junior Arias, dio a conocer los trabajos que inició la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en este sector para beneficio de 125 viviendas. Bueno, gracias a la intervención de la gran misión Barrio Nuevo Tricolor que viene implementando el presidente Nicolás Maduro, pues el sector de La Plazuela se va a beneficiar con 125 viviendas que se van a intervenir, con lo que es pintura, arreglo de las ventanas, puertas y el friso de algunas viviendas que estaban en malas condiciones. Y pues vemos esto como parte de lo que es nuestro plan comunal que viene desarrollando el Consejo Comunal, que es el plan Con Amor a mi Plazuela, que quiere como que recuperar todos esos espacios públicos que la comunidad tiene y que son, digamos que es como un baluarte para el turismo y ver que la plazuela pues cada día se vea mejor. Empezamos esta semana, el día lunes empezamos con lo que es la entrega de materiales, algunas refracciones de puertas y ventanas en las caminerías principales del sector de la parte alta, lo mismo vamos a ir progresivamente apoyando a la parte baja con lo que es la pintura, porque sabemos que la plazuela es patrimonio turístico y cultural de nuestro estado y por eso lo vamos a reflaccionar con la pintura blanca. Vemos que por ejemplo la mayoría de nuestras viviendas pues tienen un número de familias dentro de las casas que son debajo de recursos y pues gracias a esto pues ellos un poco satisfacen lo que es sus necesidades. Recuerden que pueden ingresar también a nuestra página en internet www.tvtrujillo.com.v y que también nos encuentran en internet a través de nuestro canal en YouTube como TV Trujillo. A pausa y regresamos en breve con más noticias. ¡Gracias!